hola chicas bienvenidas al canal en esta ocasión hablaremos de los pantalones para mujer que estarán de moda este 2024 el pantalón pierna recta regresa con fuerza en 2024 reinventando la elegancia clásica estos jeans ofrecen líneas limpias y una silueta favorecedora que se adapta a cualquier ocasión desde la oficina hasta eventos informales este pantalón es un must have que combina versatilidad con estilo el pantalón blanco mezclilla es el protagonista indiscutible de la paleta de colores de 2024 aportando frescura y luminosidad a tu colección de jeans esta tendencia es perfecta para primavera y verano combínalos con colores vibrantes o tonos neutros para un look que destaque en cualquier temporada el vaquero con bajo vuelto es la fusión perfecta de lo clásico y lo moderno este detalle sutil agrega un toque de estilo a tus jeans elevando la simplicidad a la sofisticación ideal para cualquier ocasión casual estos jeans añaden un elemento de interés que no pasará desapercibido si te está gustando este vídeo te invito a dejar tu like y compartirlo con tus amigas para que ellas también vean estas fabulosas ideas los timeless jeans se establecen como un elemento básico que perdura en el tiempo con cortes que abrazan la figura y detalles minimalistas estos jeans son la elección perfecta para aquellos que buscan un estilo duradero combínalos con cualquier prenda para un look siempre elegante este año los jeans no sólo son prendas sino declaraciones de estilo cuál de estas tendencias te emociona más déjamelo saber en los comentarios y prepárate para lucir impecable con las tendencias de jeans en 2024 hasta el próximo episodio de moda s Gracias por ver el video.